¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Half-Life Alyx, y ya estamos aquí at the new, con el micro chungo, ya lo siento, pero es que hasta que no sepas esta mierda del coronavirus y esas movidas, no puedo ir a comprar otro, así que, y no lo pienso pedir por internet, así que tenemos que ir tirando un poquito con lo que tenemos. Eh, lo dejamos exactamente aquí, eh, tenemos, yo creo que tenemos que entrar ahí adentro, lo que pasa es que, no se me ocurre como, eh, imagino que, a ver, si tenemos aquí la multiherramienta, podemos ver aquí cositas, pero algo dice que así no es, eh, no, así hay que abrir esta puerta, no se como, pero tenemos que abrir esta fucking puerta. Eh, otra cosa se me había ocurrido, que era, a ver, si tenemos que entrar aquí, a ver tú, Antonio, vete, vete, Antonio, vete, vete, claro, no, ya estás pegado al suelo, cogo, eh, aquí no podemos entrar, ¿vale?, no podemos saltar, así que me había ocurrido coger esta caja, maravillosa, ponerla encima de Antonio, y subir, Antonio molesta su fuego, Antonio, es el culo, fuera, para Para subir, presiona y manté pulsando mientras te mueves. Lo sé, hermano. Este. No. Este de aquí. Entonces podemos subir aquí y ahora podemos entrar aquí y adentro. Sin ningún problema. Vale, pero es para curarnos, lo cual significa que puede haber enemigos. Vamos a equiparnos un poquito en bola de arma. Tres balas, eh, cuidadín. Cajas que no nos valen para nada. Aquí está la puerta, ¿vale? Y luego igual tenemos que descubrir cómo abrirla. Y lo que me encantaría es tener una linterna. Eso estaría genial. A ver, espera que me estoy chocando con todo. ¡Hombre! Pero aquí otro. Por cierto, me fijé que no sabía que en la grabación, ¿ah, que hay algo? No veo nada, no. En la grabación nos aparece abajo a la izquierda, o sea, la interfaz. Dejad. Y nos aparece tanto la munición, eh, la resina, todo. La vida. No sabía yo que aparecía ahí todo. Y está genial. Está muy guapo, tío. Porque pedís por vosotros. Yo soy un mago que todos están mirando así. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y eso? ¿Habéis visto esto de aquí? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, yo tengo que estar mirando... Eh, mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! O sea, cuando... Mira un objeto se pone eso raro. Jeje. Ok. Vale, no tengo ni idea. Eh, iba a decir eso que yo tengo que estar mirando el mando. Mientras vosotros podéis ver en todo momento, pues, cuánta resina tenemos, la munición... Un poquito todo en general. ¿Esto es algo? Como un cajón no se puede abrir, vale. Y está guay, está genial. A ver. Continuación. Tenemos que abrir esa puerta, ¿no? ¿Aquí hay algo? ¡Ah, pero que sí! Jejeje. ¡En aquí! ¿Dónde vas? Mazo de resina. No sé cuánto tenemos ahora mismo, pero tenemos muchas, la verdad. Dan bastante. No sé cuánto costarán las mejoras, pero dan bastante resina. Eh, aquí se puede ver algo. No tiene nada. A tope. Cierra. Cierra. Eh... Se pone rarito cuando... ¡Wow! ¡Guau! Jejeje. Cuando... hay algún objeto para... ¿Ves? Para coger. Eso es. Pues nada. Me he hecho un pistazo por aquí. A tope. Dios, qué os he tomado. ¡Hostia! Si es un panel de control de... ¡Ja, ja! Esto sabía un millón en... en Hyundai 2. Qué guapo, tío. ¿Y esto? Hola. ¡Ah, mira! Esto sí que es para la multiherramienta. Aquí tenemos... para curarnos. Lo que pasa que... por ahora no nos hace falta. ¡Ah, muere! Jejeje. Qué grande. A ver, multiherramienta. Eh... Ahí creo que también se puede poner. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué hay que...? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Creo que la he liado. Vale, no ha salido muy bien el tema. ¡Ah! Se puede... ¡Oh! Qué buena. Se puede agarrar. A ver, te voy a escoger esto de aquí. Ahí. Y llevarlo aquí. ¡Ah! Ligo. Soy lo puto pe... ¿Vale? ¿Sabes, Russell? Ahora que estoy caminando en la zona de la quarantena... me ha enfocado. No sé nada sobre la zona de la quarantena. Bueno, en realidad, la palabra de la la cuarentena viene del italiano Quaranta Giorni, que significa 40 días, el periodo en que todos los barrios se requieren de ir isolados antes de que la la crew se pueda ir al norte durante el Black 10. Vale. Anda, cool. ¡Qué curioso! No me he enterado muy bien porque había mucho para leer y poco tiempo. Pero eran como cuarentenas, como 40 días que estaban... el panel. Probablemente he encargado el circuito. Pero, considerando que nadie sería demasiado malo para abrir la caja, no debería ser tan difícil de volver. Vale, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Eh... ¿Qué es esto? Esto tiene pinta de ser importante, pero no sé lo que es. Esto me lo puedo guardar. ¡Ja! Pues no. Eh, la mochila solo me hace una munición y resina. Ah, pues bien. Hay que reparar, puede ser. ¡Ah, mira! ¡Pues yo! ¡Ah, ja, ja! ¡Lo tengo! ¡Y si! ¡Oh, ya está! Eh, estoy quedando loca. ¡Tú, ey! ¿Qué es esa mierda? Guau. A ver, no estoy enterando de... no estoy enterando de nada. A ver, un segundo. Manitas. Eh, igual por aquí un poquito más. No. No. Ah, igual hay que meter esto ya para adentro. No, no se puede meter para adentro. No se puede meter para adentro. Tampoco. Eh... ¿Hemos hecho esto ya? ¿Qué hay que hacer aquí? No hay que meter el Ha ha, ahí vamos, finalmente. Voy a ir. ¿Cómo está el Perview Junction? Te vas a ir a través de los sub-tunneles viejos en el camino del tren. ¿Han comenzado a moverme de nuevo? No creo que así, lo que es buena noticia, porque todavía tenemos tiempo. Oh, eso es genial. O sea, no hay nada, porque ya han matado a los. Y no necesitas moverme un cuerpo, solo burylo. O debole. ¿Estás ahí, Alex? Uh-huh. Vale, almacén ferrodiario. Tenemos que llegar ahí. Yo quiero tocar cositas. No puedo. ¡Qué pena, tío! Coge cosas. Bueno, vamos para allá. Estamos a tope de vida, así que no... No falta nada. Ahora imagino que sí. Ah, mira, se ha abierto esta puerta. Ahora imagino que sí que... Será zona peligrosa. Adiós, Antonio. La cuarentena. Vale, ¿llegaremos a la almacén ferrodiario? Ah, esta es una buena zombi, ¿eh? ¿De qué coño? ¿Está hecho una mierda todo, chaval? ¡Logro desbloqueado! Cuarenta, Bjorni. No sé lo que sé, ¿qué es? ¡Eh, guapo! Me recuerda a Magollenas, ¿eh? ¡Yuu! ¡Uy! ¡Qué cosita! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué cosita más baja! Mira cómo huye de mí, tío. ¡Qué mola! ¡Este está genial, tío! ¡Eh, eh, eh! Se nos dañe un vistazo por si hay... ¡Horé! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pera qué! Por si hay algo de resina, por ahí. ¡Hostia, qué mal rollo, tío! ¡Eh! ¡Hola! ¿Dónde está? Ahora, pues... Nada más que ver por aquí. ¡Vamos, vaya! Me muero de ganas que... ¡Uy! De ver que hay por aquí, chaval. ¿Cangrejos? Vale, ahí ha habido un cargando maravilloso. ¿Han sido pistachos? Pero ya luego aquí no hay nada. No hay nada. Ok. Pues ya sabéis poco a poco que no quiero llevarme ningún susto con esta mierda. Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine, then. ¿Estos son los bolsillos de las muñecas? ¡Uy! ¡What! ¡Hostias! ¡Qué caña! ¡Hostia, pues está todo guapo esta mierda! A ver... Eh... Aquí también tiene. ¡Venga! ¡Hostias! Bueno, a lo mejor aquí. Eso es. ¡Tenemos bolsillos en las muñecas! ¡Qué grande, tío! ¡Hombre, tío! Esta mierda de aquí, ¿sabes por ahí? Eh... Estos salían en las cajas donde había munición en Jambay 2. El mismo... La misma etiqueta, tío. ¿Aquí hay algo? ¿Puede haber algo? No hay nada. Vale, pues venga. Vamos a echar la mitad. Me muero de ganas de continuar. ¿Puede haber algo, va? ¡Eh! ¡Esto era explosivo! ¡Buah! Se va a liar aquí. Se va a liar como hay dios. ¡Parta! ¡Eh! Se ha abierto el sol, hijo. ¡Habllo! He oído algo, ¿eh? He oído algo no muy molón. Bueno, ha molado mucho, pero me da mi mal rollo. ¡Hombre! ¡Un zombi! ¡Qué mono! ¡Hai aquí! Una lapa. Vamos a ent... ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Hay mili lapas ahí también! ¡Mía! ¡Hai mili lapas! Vamos a intentar que se la coma la lapazo, ¿eh? ¡Toma! ¡Brigao! ¡Vera aquí! ¡Vera aquí! ¡Hostia! ¡Hasta la hija muta! ¡Pero qué coño! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué hostia me ha dado por tonto! Claro, he ido de chulito. Y me ha metido una hostia que no he querido dos. Vale. Exploración, ¿eh? Exploración. Ante todo. Mira, ¿ves? Aquí tenemos esto. Sí, eso lo descubrí por mí mismo, campeón. Esto me suena a un vídeo que demostraron. A ver si aquí no me da. ¡Bicho! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¡Zombis! Aquí sí puede haber zombis. Mira, está como en plan cuarentena también. Ah, mira, por ahí arriba. Vale, perfecto. Eh... Aquí puede haber algo. ¡Uuuh! ¡Se ve ahí! ¡Qué coño! ¡What! ¿Qué se le va a la olla al guante? O sea, a la... ¡Uuh! ¡Qué coño! Me he puesto esta mierda. No se puede abrir. ¡Qué una pena! Me he puesto la máscara. Me la pongo por si acaso a que aquí huele mal. ¿Os molesta? Si os molesta mucho... La quito. Lo que pasa es que no sé si os molesta, ¿no? ¡Eh, mira! Estas son cajas de munición. ¡Hombre! Pues siguen siendo cajas de munición. ¡Bien! Es que eso lo he visto yo en un vídeo de cómo lo rompe con la pistola. Pero no lo había conseguido yo. Eh, a ver. ¡Uuuuh! ¡Po-lo-po-po! ¡Guay! ¡Más la paz! A ver, esto quiero verlo. ¡A comer! Vale, efectivamente. Explotan solos. Entonces. ¡A comer! ¡Qué grandes! ¡Dios! No me está dándolo. ¡Mira qué! ¡Eh, mira, mira! ¡Ya qué guarrada, tío! Tengo un huevo de munición. 130 balas. Hay que gastar, ¿eh? Hay que gastar. ¿Y esto? Imagino que os dará para los dos. A ver. ¡Efectivamente! ¡Mira! Y un poquito más. Vale, ok. ¡Uuuuh! Bien. Allá, ¿eh? Allá vamos. ¿Qué hacer? Ah, vale. ¡Uy! ¡Oh, boy! ¡Ya! ¡Be careful! ¡Amigo! ¡Tanier! ¡Zombies! Esto sí que quiero. Esto sí que mola. No llores, que voy ya, corazón. ¿Puedes quitarlo de aquí, por favor? ¡Ay! Gracias. Aquí hay uno. ¡Sí! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Hala! ¡La mierda de la bala! ¡Oh! ¡No muere! ¡Joder! Vale, ¿tenemos? Eh... He desperdiciado una bala. No sé si se puede la recuperar. Yo creo que no. ¿Verdad? No. Pues nada. Se desperdició. Tenemos un montón. No sé de qué me estoy quejando. Vale. ¿Todo es zombie? No, no es zombie. ¡Hola, amigo! ¡Actorio! ¿Estás bien? ¡Actorio! ¿Esto tenía aquí munición, no? En el vídeo sí que tenía. Me ha estado engañando. ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo lo peta? Vale, esto se lo voy a explicar ahora mismo. El tema es... Que si disparáis esos puntos débiles que tiene ahí, que son como tumores verdes, explotan. Básicamente. Vale, yo... Vale, ahora mismo estoy con vosotros. Hay un montón de zombies. Aquí no hay nada. Alex, I think that's a combine fabricator. Put something in it. I want to see how this thing works. Got it. Will it work on a Russell's? No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing, too. I gave you one of my lesser guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway. That wasn't a gift. That's my gun. ¿Estás flipando, Russell? ¿Estás flipando? ¡Ay, qué cosita más mona, tío! ¡Acu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! ¡Acu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! ¡Qué cosita, tío! ¡Hostia, es enorme, tío! ¡Dios! ¡Qué feo que tienen culo ahí! ¡Dios, cómo mola verlo aquí en grande, tío! ¡Míticos Headcrafts! ¡Hala, pesan un huevo! ¡Hostias, tío, cómo mola! ¡Ah, tenemos aquí cositas! ¡Mira! Para mí. Nada más. Son todo chorradillas. ¡Mira, mechero! ¿Se puede encender el mechero? ¡Quita! ¡Mechero! ¡Buah, vale! Nada. No se puede encender el mechero. ¡Aquí la pila! Vamos a echar primero un vistazo a ver qué tenemos por aquí. ¡Mira! ¡Munizar! ¿Y por aquí? Ahora vamos a echar un vistazo a eso. Nada. ¿Por aquí? ¿Esto es caja de munición? ¡Sí! ¿Qué te cuento? ¡Hostia! Estamos cuadrados. O cuadradas. Se oye mucha cosa por ahí atrás, eh. Cuidado. Eso no es nada. ¡Eh, what! Para objetos en los bolsillos de la... ¡Ah, sí! Las muñecas. Me lo guardo. Esto es para apurar. O sea... ¡Ah, Nico! ¡Mola! ¿Hay alguna cosita aquí? ¡Mira una Moodweiser! ¡Je, je, je! ¿Qué? ¿Asa cabeza? Ok. Nada más que ver. Vale, pues yo qué sé. Vamos... Vamos a mirar eso del fabricador. Nada más. No. Multierramienta, ¿no? Hay que pillar esto. Vale. ¿Y ahora? Hay que hacer que coincidan todas. ¿Verdad? ¡Ay, ay! ¡Oh, mira! ¡Lo tenemos! ¡Oh, oh, oh! Vale, eh... ¡Oh, tenemos 19 resinas! A ver, ¿cómo va esto? ¿Con la pistola? Sí. Vamos a hacer una mejora. Eh, mira, reflex. Mira, por una no podemos hacer la ráfaga. Que, de hecho, ráfaga no creo que se me interesa, eh. Reserva de balas. Añade... Eva, añade una reserva que incluye 10 balas. ¡Y mira, láser! ¡Hostia, esto se lo quiero, pero ya! Pero antes vamos a darle a mira, reflex. Vale. Añade un efecto de visualización que resulta en los objetivos tácticos. Vale. Eh... ¡Insertar resina ahora! ¡Ah! ¡Cómo vola! 10. Está cara a la vida, eh. ¡Logro! En pie de guerra. ¡Oh, that really worked, didn't it? ¡Ah! ¡Oh, my goodness! Está que guapo hasta la vida, ¿no? ¡Coño, está todo guapo, eh! ¡Está muy guapo! Vale, pues vamos a matar bichos. Zombies en este caso, a ver. ¡Míralo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muerto! Y hay dos... O sea, hay más aquí. Dos más, a ver. ¡Eh, ya tiene aquí un puntito débil! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué calla, tío! ¿A dónde vas? Aquí hay mucha mala gente, eh. Ahora entiendo por qué no estaban tantas resinas. Está muy caro, eh. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué molopeta, tío! Esos puntos débiles son nuevos en... En Halfway original no estaban, en el 2. Ni en el 1 tampoco, claro. Pero aquí le queda que le pintado. Queda genial. Mola mucho. ¿Para ahorrar munición? Aunque tenemos un montón, pero bueno. Vale, debería haberme igual curado. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tiene un poco! Estoy por... Es que, claro, no podemos volver atrás. Para curarnos. Vale, está el antiguo alzado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No peta! ¿Qué te ha pasado? Ok. Ahora sí con un poco de suerte y no me matan. Dios mío. No hay cuenta débil. ¡Ups! Vale, muerto para siempre. Nada por aquí. No. ¡Hostia, eh! Cuidado, que se complica la cosa. Mola mucho. Dios, como mola, ¿no? ¡Ups! ¡Oh, pabridor! ¡No, pabridor! ¡No, pabridor! ¡Gracias! Vos sabés, por toda tu habla sobre lo que es una arma más larga, esta cosa no tiene un efecto. No está nada guay, quitarle esto, porque me está molestando ya un poco. Aunque estaba guay, tío, ponérselo. A ver. Un poquito de luz, agradezco. ¡Moder mío! All right. Aquí acabo de ver... Una napa, ¿eh? Míralo. ¡Ay! Estoy viendo cosas también. Vamos a matarlo, que tengo mucha munición. ¿Dónde está el bicho? No lo puedo ver así. Perfecto. Vale. Hostia, es muy... Es como que se le está cayendo la amabilla. Mira, mira, mira. ¡Epa! Esto sí. Es muy importante recoger toda la resina que podamos, ¿eh? Está muy cara la vida. Diez, la otra era quince, luego treinta y treinta y cinco, ¿no? Esa es muy, muy cara. Así que ya sabéis, a explorarle absolutamente todo. Que mola mucho. Ya. Ahora la película. Bien. Y... ¡A mejorar la tope! La pistola. Imagino que habrá más armas. Sé que por lo menos hay una escopeta. Bastante chula, por cierto. ¡Coño! ¡Cangrejo! Tengo miedo. ¿Ahora qué? ¿Por ahí? Pues se ve que sí. Me gustaría curarme un poco porque llevamos... Dos corazones de tres. Nos han hecho bastante daño el zombie. De una hostia. El zombie me ha dado una hostia y me ha quitado tanto, ¿eh? Sobrado. Aparta, coño. Vale, hay un headcrawl por ahí. Que los headcrawls serán bastante rápidos. Dios. Vamos. Ah, ni lo puedo. Aparta, eso es. Ok. ¡No! ¡No tengo aparición! Sí, ahí está. Lo encontré. Probablemente solo uno de ellos. Dios, no me había fijado en la munición, tío. Igual vosotros sí. Me ha salido de aquí el cabrón. Igual vosotros sí, pero yo no me había fijado en la munición que tenía. Y casi me revienta ese cabrón. Mira, qué guarrada. Vale, aquí veo algo. ¡Oh, ven aquí! ¡Buena! ¡Hijo de... Vale, son tres balas, ¿eh? Son tres fucking balas. Eh, no tengo mucha munición. Lo que no entiendo... A ver. Esos botoncitos de ahí arriba, ese de ahí arriba, ese blanco, es la bala que hay ya en la recámara. Y el amarillo son las balas que hay en el cargador. Con lo cual, si tiro esto para atrás, la de la recámara la perdería. Lo que pasa es que hay dos huecos donde la recámara. Hay dos, no uno. Sino dos. Y no sé si merece... ¡Cojón de pato! ¡Eh! ¡Coño! Tío, no sé si merecerá la pena perder esa bala para no morir. O no. Lo intentamos, ¿sabes? A ver, ¿qué hay una bala? La tenemos ahí. Vale. Eh... ¿Podemos guardar esta bala? No, ¿ves? Eso es lo que... En muchos casos lo merecen cargadores llenos. Pues me da mucha... Mucha pena malgastar esta bala, tío. Vale, estamos aquí, ante Neu. Eh, hostia. Míticas palancas de Sun Life. ¿Tienes un lugar, papá, Russell? No. Radio silencio, desde que se estuvo en el tren. ¡Felicidades! Bueno, la buena noticia es que probablemente está bien. ¿Cómo lo sabes? Porque están llevándolo a Nova Prospect para torturarlo. Ese es el lugar de torturación. Así que no van a torturarlo antes de llegar allí. Así que está bien. Logicamente. Dios, me hace mucha gracia como un caminante, tío. Esos majísimos, tío. Hostia, esto no viene nada mal, ¿eh? Este cacharro, este punto de mira. Y ahora sí que pueden aparecer Headcrash cangrejos, mejor dicho. En cualquier esquina, tío. ¡Ey! De aquí. Nada más, nada más. ¡La bebidilla! ¡Ah, mira, qué cabrones! Menos mal que tengo aquí uno. ¡Qué hijos de puta! Ahora hace falta esta mierda. O sea, es para aquí, ¿eh? ¡Bye, bye! ¡Todo aquí! ¡Ja, ja, brincao! Ahora cura. Perfecto, ya me siento más tranquilo. Aún nos queda mucho aquí para curar. De hecho, ¿podemos recuperar esto? ¿No? Me cago en la hostia. Y si lo meto esta paz... Tampoco. ¿La madre qué te parió? Pues nada, se va a quedar ahí. Joder, ahora sí que tengo tensión en el cuerpo porque, como os digo, puede parecer cangrejos. Y eso está mogollón de oscuro, tío. Una pasada. ¡Ay! ¡Hola! La mítica. No le llaman. El mítico es con direct. ¡Eh! ¡Hostias! Dios, qué susto me ha dado. ¡Sum normal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me cago en la madre! ¿Qué haces? Gracias. ¡Madre que te parió! ¡Ah, mira! Podemos pasar por aquí. ¡Pues está guapo, tío! ¡Fíjote! A tu pueblo A ver, hay que quitar esto de aquí para no aportarnos Corazón, eso es Mucho mejor Pulsa, ahora sí Hay algún headcrack más Headcrack Creo que voy a llamarles Cangrejos, porque si no Tenemos, otro Pues me mola este tema, eh De las bobinas para curarse Coño, mira, 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 aquí Aquí hay otro Tenemos Un desquete There is a floppy disk We used to store information on them With magnets, if you can believe it Specifically, 2 micrometres Magnetic iron oxide 3 micrometres barium ferrite 1.2 Russell, how do you know all this? I'm reading it here on my computer I downloaded the internet before the war You downloaded the entire internet Yeah, most of it Nice Yeah, yeah it is Madre mía Los que seáis muy, muy jóvenes Antes los juegos iban aquí Bueno, juegos, información, programas De todo Esto era lo que era antes Lo que es ahora los CDs Los DVDs Antes era esta mierda Los disquetes, tío Madre mía De hecho esto Ay, qué pena Que no se pueda poner en ninguna parte, tío Esto es para CD Aquí hay para disquetes Entonces, ¿para qué? What? Bueno, pues No, no se puede abrir No, wow, wow Que lo cargo Eh, eh Mira, mira, mira Es que hay de todo aquí A tu pueblo Dios, quiero unos guantes de estos para mí, tío Qué pasada Nada por aquí Nada por allá Por aquí tampoco Eh, vale Pues nada Nos tenemos que ir de aquí Porque no hay nada más Era para conseguir Esa movida Para Pues cacharros de curación Mira, sacos Buah, sistema cuarentena total, eh Qué guarrada Pero, ¿qué coño? Es un ojo Pues soy muy bajito Oye, para ver esa Desde aquí Esto ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Para atrás? Russell ¿Estás viendo esto? Eh, posible ¿Estás viendo Garbage flotando? Parece que Es solo Cárdenas ¿Cárdenas? ¿Cárdenas? Claro Se parece hábilo Sí Es raro Pero, ¿no? Hombre, raro Sí que es, hermano Raro Un poquito raro Sí que es Lo tenemos Exploración Oh Nada por aquí No Madre mía ¿Cuánta munición tenemos? ¿Tenemos? Ah, lo pone aquí 140 ¡Oh, oh! Pasado No veo aquí Mucho más cosas Así que vamos a ir de aquí ¿Nos vamos? ¿Y qué hay que hacer con esto? Es como un ojo ¿No? ¡Uy! ¿Qué? Y se vuelve a ir otra vez Hay que hacer algo con esto Otra vez Hay que hacer algo con eso Hostia ¿Qué es esta? Mira Ok, vale Tenemos que ir Los cangrejos ahí Tenemos que subir por aquí Por aquí no podemos pasar ¿Verdad? ¡Pah! ¡Ay, ay, ay! Claro, cuando te metes dentro de la pared O de algún sitio Se te pone todo naranja ¿Así? ¿Ves? Es un poco cutre la verdad Pero bueno Funciona Mientras cumpla su propósito ¿No? A ver ¿Quieres algún gustazo? Aquí hay seis cosas Aquí no hay nada Pues aquí no hay nada Ok He explorado Y por aquí Mira, sigue yendo toda la movida por ahí Esto no es nada, por cierto Le he echado un vistazo Pero no No, esto no es nada ¡Eh! ¡Anda! No ¿What? Es una combinación ¡Cojón de pato! ¿Y qué hacemos aquí? ¡Mira! Mira el simbolito de Half-Life Y la Ciudadela Y esa gente Los Combine puede ser ¡Miren Vortiga 1! Los Controllers Ahí está el Nidhan El enemigo que derrotamos En Half-Life 1 Los Tancudos Más Vortiga 1 Los Transportes Además ¿De qué más Vortiga 1? ¡Hostia como mula, tío! ¿Pero tenemos que hacer algo con esto? Mira, aquí hay unos cartones Igual aquí se hacen De alguna forma O algo así ¡Mira, mira, mira! 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 Aquí está ahí la comunicación Vale De la parte de arriba es el tercero Y de la última el segundo Tercero y segundo Ya no me acuerdo ¡Ja, ja, ja! A ver Tercero y el segundo ¡No te caigas! No serás tonto por un casual Ahí ¡Quita, coño! El tercero Y el segundo ¡Ja, ja! ¡Pico! ¡Abierto! ¿Quién dijo que iba a ser complicado? ¡Qué poco mula, tío! ¿Y quién es el que se hace? Yo quiero echarle un vistazo ¡Hostia, esto es Freeman! ¿Quién ha pasado mucho tiempo en esto? Alguien ha pasado mucho tiempo en esto Es Freeman ¿Y esto será Black Mesa? ¡Mira qué bajo con el traje! ¡Y la palanca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Hostia, es brutalísimo, tío! Es brutalísimo Eh, vale ¡Wow! Tenemos ya... El tema de la puerta abierta Vamos a echar un vistazo Y enseguida lo tendremos que dejar por aquí ya, eh ¿Esto qué es? Aquí hay alguien muy loco ¡Ca que lejos! ¡Está muerto! ¡Combine! ¡Hasta qué caña, tío! ¡Uh! ¡Se ha petado el sonido! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¡Estoy bien, Russell! ¿Qué pasa? ¡Estoy perdiendo tu señal! ¡Alex! ¡Alex! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy en la misma dirección! ¡Ostras! ¿Russell? ¿Russell? ¿Dónde están los débiles, los enemigos? Incluso los que están vivos y los que están muertos Ahí fue Vale, se ha apretado todo Así que nada, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado, si os ha gustado por favor, dadle un buen like Recuerde que esto te dice hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capitulazo Así que nada, un fuerte abrazo Y que os den ¡Gracias! ¡Gracias!